Dentro del marco de las fiestas patronales en honor a San Agustín Tlaxco, se festejó este jueves 28 de agosto al Santo Patrono San Agustín Obispo. Festejo que dio inicio en punto de las 4.30 de la mañana con las mañanitas en su honor. ¡Gracias por ver el video! Una vez realizado esto, se dio paso a la Eucaristía de Felicitación y por supuesto a la solemne procesión con la imagen por el primer cuadro del centro y la avenida Francisco I. Madero, acompañado como cada año por cientos de fieles que asistieron a este festejo en su honor. Encabezando esta procesión, estuvieron presentes el párroco Hugo de la Rosa Flores, el vicario Miguel Ángel Saucedo y el diácono Alfredo Maldonado Xelguanti. ¡Gracias por ver el video!